Música Aprendió a ser guerrillero desde breve por la maquinteria Y fue creciendo y se puso a tirar, en la tornado lo veían pasar Por toda la ciudad, arrasqué el lugar, se fue a alivianar Todo fue cambiando, para bien, también para mal, cayó su papá, ya que el niño blanco Se mete alrededor, el chavalo fue un soldado, en las filas del vago Cuerno cortito, el tostón y tu pal, el guacamole para remandar Aquí va el patrullar, listos pa' pelear, en cualquier lugar, puro pa' delante Mi libertad para el cholo Iván y el chapo Guzmán, yo fiel e elegante Y puros nuevos ilegales, hoy nomás, hoy ni dice Rata fuera piloteando terreno, conocieron los guachos Así empezó aquella persecución, le piso a la Highlander del terror Guamuchil presenció, lo que aconteció, que el carro quedó, todo balaseado Me corrió y así la libró, nada les pasó, salieron intactos Mocoritos transitando por la Rosa y por Guadiraguato, en la mochila Mire mi final, caen los del ancla y me empecé a trenzar Dijo el señor Guzmán, vamos a escapar, vaya general Yo aquí los distraigo, hay pa' más, les voy a atorar El olor y el raíz, cayeron peleando Con Paco, la buen amigo y de los palmas, con Paco, los chivos Adiós al chicho, también a Luisón Los veo volando de aquí donde estoy Fue mucha diversión, la viví al millón Siempre fui de acción, quien leto lo sabe Faluco encargo al becerrón Fue mi adoración, yo fiel e elegante Cante Yo, mi viejo, no puedo hacer Después de tres Si siempre ha sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro Tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tiene su querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quiere Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!